Mar, música y buena compañía. El Festival Bacardi Ibiza 1-2-3, nacido este año con vocación de fusionar el rock y la música electrónica, cierra sus puertas después de tres días de actuaciones. Pero volverá en 2013 a la isla y con el mismo nombre. Así lo avala el éxito de su primera edición, con más de 29.000 entradas vendidas, según el promotor de la cita, Pino Saglioco. El festival seguirá el año que viene, ya definitivamente el 1-2-3, como se llama el festival todos los años. Y te sirve que este año, quiere decir, el sueño se ha hecho realidad. Un cara a cara entre Lenny Kravitz y el DJ Luciano pusieron el broche final al festival. Era el sueño del rock tronic hecho realidad. Algo que no ha sido fácil, pero la fórmula ha triunfado en Ibiza. La fusión del rock clásico de Stine o de Elton John, con los mejores pinchadiscos del momento, ha sido todo un éxito. Que la juventud no es solo electrónica. La juventud tiene muchísimo sentido musical y le gusta la música. Cuando tiene un buen músico, la aprecia y lo descubre. Probablemente muchos de estos jóvenes no hubieran ido a ver un concierto de Stine. Pero yo creo que se han llevado una gran sorpresa, una gran satisfacción. La primera edición del festival ya es historia. Solo queda un año para vivir de nuevo la experiencia del rock tronic. ¿Se animan? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!